hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo si el material de este vídeo es de tu agrado puedes dejar tu huella en él pero no te olvides de suscribirte para recibir las notificaciones sin más preámbulo comencemos hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en esta oportunidad quiero dar a conocer las fechas de estreno a la película dragon ball super super hero en latinoamérica y el resto de países creo que ya que esta noticia la deben saber cada uno debe saber cuándo se estrena la película en su país lo tengo muy claro pero por si acaso vamos a hacer igual este vídeo espero no les moleste la verdad bueno esto es en relación a el día en específico un 14 de junio si no me equivoco perfecto crunch roll anunció múltiples fechas de lanzamiento para la película dragon ball super super hero a nivel internacional la película llegará a todo el mundo a partir del 18 de agosto de 2022 bueno según el comunicado de prensa de crunch roll se ha revelado oficialmente la fecha de estreno mundial de dragon ball super super hero con la muy esperada película debutando de todo en todo el mundo a partir del 18 de agosto en australia nueva zelanda y latinoamérica y el 19 de agosto en estados unidos canadá reino unido irlanda y más sudáfrica zambia vietnam el 26 de agosto le tocará a india e indonesia el 30 de agosto a malasia brunei el 31 de agosto en filipinas el 1 de septiembre en singapur el 8 de septiembre en taiwán 15 de septiembre en corea del sur el 29 de septiembre en tailandia hong kong y macao según el comunicado pronto se anunciarán fechas adicionales de estreno mundial de la película bueno tan solo es eso el vídeo hasta pronto kai kai